Y ahora siéntate En esta silla Esta vez escúchame Sin interrumpirme Hace tanto tiempo que Quiero decírtelo Vivir contigo Ya es inútil Todo sin alegría Sin una lágrima Nada que decirte Ni en el futuro En tu trampa También he caído Te pedirá más y Se lo darás Porque lo haces así Como disimulas Él se acercó Y ahora sé quién es Y no sufro más Y si nada crees Te lo demostraré Y esta vez Dolor de color Y ahora desnúdate Como ya sabes No te equivoques Ya no me importa No me desearan Bella sin arma Bella sin arma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!